Y la presidenta de la Empresa Municipal de Turismo de Guayaquil, Gloria Gallardo, presentó la tercera edición de la denominada Ruta de los Monigotes Gigantes, en la que participarán más de 30 artesanos. Este año, por primera vez habrá un premio de 8 mil dólares para los tres mejores años viejos. Por tercer año consecutivo, la Empresa Municipal de Turismo impulsa la denominada Ruta de los Monigotes Gigantes, conformada por dos circuitos que recorrerán varias calles del suroeste de Guayaquil. Por primera vez en esta edición, dijo Gloria Gallardo, presidenta de la entidad, se entregará un incentivo de 8 mil dólares. Para apoyarlos más, les entregaremos un reconocimiento a los mejores monigotes. Así que la Empresa Pública Municipal de Turismo va a repartir 8 mil dólares a los tres ganadores. Son más de 30 artesanos quienes participarán en el evento, que busca promover esta tradición única en el país y que atrae a turistas nacionales y extranjeros. Nuestro arte es para el público, para que las personas lo aprecien, vean lo que nosotros hacemos. Ellos aseguran que una vez más expondrán su expresión artística con la creación de singulares personajes. Bueno, nosotros tenemos lo que es el Parque Jurásico. Son varios exponentes gigantes, donde vamos a dar también una breve reseña histórica de lo que fueron en aquel entonces los dinosaurios aquí en la Tierra. Estamos participando en lo que es parte del Estadio Monumental y jugadores que han hecho historias en Barcelona. ¿Cómo así escogió esta temática? Este es nuestro tercer año consecutivo y realmente desde el primer año todo el grupo de trabajo del barrio decidimos hacerlo con temas que tengan que ver con Barcelona Esporte Club. Marta Navarrete, Telegramos Noticias.